El diputado Marni Osorio visitando Bichadero en la tarde de hoy y cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca el próximo 27. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que estamos a pocos días de la elección y la verdad que viene levantando la temperatura de la campaña. Venimos sintiendo que realmente hay más fervor, hay más participación de la gente y nosotros en particular que venimos con una propuesta nacional bien importante con la candidatura del doctor Andrés Ojeda y venimos sintiendo que realmente se está transformando en una opción muy posible para que sea el candidato que vaya al ballotage y que asegure que nosotros ganemos con la coalición republicana y que no permitamos que el país retroceda cinco años a lo que era el Uruguay del 2019. Bien, hablábamos de la proximidad del 27 y las encuestas que vienen dando resultados, digamos así, o números más satisfactorios para el partido Colorado. Sí, nosotros somos el único partido que ya hace varias semanas que viene con una tendencia al alza y que venimos ya muy, muy cerca, muy cerca de nuestro socio de la coalición republicana, el partido nacional. Entonces hoy nosotros nos estamos debatiendo cuál va a ser el destino del Uruguay. Si vamos a volver a lo que era la coalición del Frente Amplio que tuvimos hasta el 2019 o vamos a continuar con la coalición republicana. Y lo segundo que nos debatimos es quién va a conducir la coalición republicana, la interna de la coalición republicana. Bueno, yo creo que nosotros hoy cada vez más nos estamos transformando en la mejor opción para garantizar que la coalición republicana gane en el ballotage de noviembre. No recuerdo si la última vez que charlamos hablamos sobre el plebiscito, no quiero ser reiterativo, pero sobre los plebiscitos de los cuales se van a jugar este próximo 27. Sí, 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 sí. La verdad que sí que tenemos una decisión muy importante en lo que tiene que ver con la elección de presidente, de senadores y diputados, pero además tenemos dos plebiscitos de los cuales uno nosotros estamos absolutamente en contra porque entendemos que el plebiscito que hace referencia al sistema de previsión social, la reforma de la previsión social es muy, pero muy perjudicial para el país. Entonces le estamos pidiendo a los uruguayos que más allá de su decisión de a quién vaya a votar, no vaya con la papeleta blanca, la papeleta del sí blanca, que es el plebiscito que propone, que promueve el PIT-CNT y el Partido Comunista. Y luego tenemos un segundo plebiscito que lo votamos con la papeleta amarilla, que es el plebiscito que estaría habilitando el allanamiento nocturno como una herramienta más para avanzar en materia de seguridad pública. Y en ese plebiscito nosotros estamos acompañando, estamos invitando a votar, es el plebiscito que votamos con la papeleta amarilla del sí. Es importante que los vecinos sepan de que no existe el voto del no, solamente votamos por el sí. Entonces, no ponemos la papeleta blanca, creemos que es absolutamente perjudicial para todos los uruguayos, y sí ponemos la papeleta amarilla porque entendemos que le estamos dando una herramienta más al Estado, al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Policía. Bien, también con relación a la candidatura, a la Diputación, ¿cuáles son los temas más urgentes en el Departamento? El tema más importante que tenemos en el Departamento es la generación de empleo. Tenemos que trabajar para generar más y mejor empleo, y esto nosotros lo logramos llevando adelante algunas medidas que protejan nuestra actividad económica, nuestro comercio, nuestros servicios, que promuevan las inversiones generando algunos diferenciales importantes para que los inversores nos vean en la región norte como un territorio atractivo para generar inversiones y por lo tanto generar empleo, que se mejore la inversión pública en la infraestructura, en la infraestructura carretera, como por ejemplo nuestra Ruta 6, como por ejemplo la interconexión binacional allí en San Luis con Brasil, para que tengamos esa vía de entrada y de salida aquí en esta región, que terminemos la Ruta 27 de Punta a Punta con el ensanchado de los dos puentes, que aumentemos la infraestructura en potencia energética, porque lamentablemente nosotros no pudimos tener una ampliación de la empresa Dambo aquí en La Puente, porque el gobierno del Frente Amplio no hizo la inversión en su momento para incrementar la potencia y por lo tanto tener mayor capacidad de producción y por lo tanto tener más oportunidades de empleo. Bueno, todas estas cosas son las cosas que nosotros vamos a estar debatiendo y que tienen todo que ver con el tema del empleo. En materia de seguridad, también es un tema que nosotros lo estamos defendiendo y que creemos que acá para Rivera necesitamos recuperar los 200 cargos de policía que el Frente Amplio nos quitó para poder mejorar la dotación de policías en las comisarías de todo el departamento, entre ellos poder mejorar la capacidad de la seguridad rural y para la seguridad rural, además, nosotros tenemos la propuesta para presentar en el próximo gobierno de blindar las fronteras con tecnología para poder monitorear nuestra frontera por dos razones fundamentales, para ayudar a controlar el abigeato y el contrabando de ganado abigeado y también para evitar la entrada de drogas que lamentablemente también se da mucho en nuestras fronteras. Tocó un tema bastante importante que es con relación al tema de San Luis, el puente de San Luis, que se ha reclamado mucho y es muy complicado llegar y poder hacer el puente o hacer el puente nuevo de regalar hasta allí. Es que tiene para que se haga de verdad, tenemos que tener un proyecto que tiene que estar avalado por los dos países y tiene que haber una participación de los dos países y esto no lo podemos lograr nosotros desde acá, lo tiene que lograr el gobierno nacional en una conversación bilateral con nuestros hermanos brasileños y que entre en la agenda rápidamente para una obra que es realmente pequeña, porque es realmente para un acuerdo binacional, es una obra muy pequeña y que yo diría más, que basta a que los gobiernos nacionales de los dos países lo autoricen que nosotros lo podemos implementar a nivel local con los vecinos de Valle. Sí, soy de San Luis en el caso también, que son los que más sufren, que son los que automáticamente son los que hacen el puente allí, estoy dando reclamado hacia cuando, tómenlo en la fuerza, pero tampoco es así. Claro, porque a ver, los vecinos lo que hagan van a tener nuestro respaldo, por supuesto, pero lo que hagan va a ser siempre muy precario. Hay que hacer una obra realmente, estamos hablando de un pasaje internacional, que tenemos que ya ponernos en la cabeza de que está muy distante de los otros pasajes internacionales importantes que tenemos entonces, y está sobre una ruta nacional que nos conecta directamente a la zona metropolitana. O sea que si queremos efectivamente que la ruta 6 se transforme en un eje fundamental para nuestro país, es fundamental considerar la conectividad con Brasil, porque eso le va a dar una oportunidad en materia de inversiones y en materia económica a todo el eje de la ruta 6. Bien, cambiando de tema, y ya casi terminando, han apostado mucho también, y bueno, en este caso hablamos más de la intendencia quizás, pero han apostado mucho al turismo en el departamento, al turismo en Rivera. Sí, el turismo sigue siendo uno de los factores que todavía no tiene techo, que tenemos que seguir promocionándolo, y tenemos que seguir buscando diferentes alternativas para diversificar la oferta turística. Yo creo que en Rivera, y capaz que sea un poco el eje temático para toda esta región, el turismo rural es un turismo muy atractivo, y que seguramente podemos trabajar para generar proyectos aquí para la región, con circuitos que tengan todo que ver con lo que es la vida cotidiana de toda la producción agropecuaria aquí de la zona, pero que para mucha gente que viene de muy lejos es un atractivo turístico. Tenemos lugares lindos, sin duda. Sin duda, preciosos, tienen lugares preciosos, pero tal vez una de las cosas que es importante ponerlo en valor es la cultura del trabajo, es la cultura de la producción con la ganadería y con la agricultura en algunos sectores. Entonces creo que sin dudas aquí hay un enorme potencial también para incluir circuitos turísticos. Bien, ¿consideraciones finales de cara al próximo 27? Bueno, la invitación, por supuesto, a que vayan a votar, a que vayan a votar todos los ciudadanos, decidimos el destino por los próximos 5 años, y nosotros estamos en la lista 10, creemos que tenemos, estamos poniendo a consideración en la lista 10 un gran equipo y un gran proyecto. El equipo, bueno, es Marne, diputado, Pedro Gordaberri, Tabaré Viera, senadores, y Andrés Ojeda, presidente. Y ese equipo es el que va a apoyar para que en mayo nosotros vayamos por la reelección del intendente Richard Sander y vamos a trabajar, por supuesto, para tratar de alcanzar la alcaldía de Bichadero. Muchas gracias. A la orden.